Vamos a ver cómo instalar con un solo clic cualquier CMS, cualquier gestor de contenido, cualquier software de código abierto para blogging, para e-commerce o para cualquier tipo de proyecto online desde el panel de control del servicio HostGator. HostGator es un servicio de alojamiento web, de hosting, que al igual que otros muchos ofrecen ya la opción de autoinstalar el gestor de contenido para nuestra web, para nuestra tienda, para nuestro negocio online. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, es un proceso que nos vamos a quitar de encima con un solo clic y además no tenemos que preocuparnos de estar actualizando el software ni de estar parcheando agujeros de seguridad porque se va a actualizar automáticamente. Para instalar cualquier tipo de gestor nos vamos al panel de HostGator, al cPanel y nos vamos a la opción QuickInstall. En QuickInstall nos van a aparecer todos los gestores de contenido disponibles que son los más usados, los más populares, tenemos prácticamente todos. Tenemos el blogging de software para WordPress, tenemos también Lifetype. Tenemos el software para chat, tenemos gestores de contenido ya para sitios más flexibles, más escalables, tenemos Drupal, la versión antigua la 6, la actual, tenemos Hopla, tenemos ModX que es un CMS que está creciendo en popularidad, tenemos PHP Nuke. Como veis, tenemos para elegir, tenemos para elegir, con lo cual simplemente tendremos que seleccionar el entorno donde nos sintamos más cómodos o aquel que mejor se adapte a nuestros propósitos. Podemos también, por supuesto, elegir una plataforma para e-commerce, tenemos también las más utilizadas como Magento, PrestaShop, SuperCMR, Semicart incluso. Tenemos también, por supuesto, tenemos también software para foros como el conocido PHP BB o BBPress y también para e-learning con Modly y ClaroLine podremos instalar y crear un auténtico campus virtual. Vamos a ver cómo instalar muy fácilmente, muy rápidamente, un CMS para comercio electrónico. En este caso vamos a instalar PrestaShop, que es uno de los mejores gestores para tiendas virtuales. Y simplemente lo seleccionamos, nos va a salir la lista de dominios y de subdominios que tenemos alojados en HotGator, aunque el dominio lo podemos tener comprado en cualquier otro servicio. Y simplemente elegimos el dominio donde va a ir, en este caso, la tienda. También podemos, si queremos, alojar la tienda en un subdominio, pues sencillamente, previamente, creamos ese subdominio y lo añadimos al servicio de hosting. Vemos que se nos informa de la versión, el tamaño de la instalación. Podemos dirigirnos a la tienda, a la web oficial del CMS y aquí, como os decía, podéis marcar para obtener actualizaciones automáticas del software. Ya solo nos resta introducir un nombre de usuario, por supuesto, nuestra dirección de correo electrónico, el título de la tienda o del sitio y nuestro nombre. Una vez introducidos estos datos, solo nos resta pulsar el botón de instalar y se va a instalar automáticamente y muy rápidamente la tienda en el dominio deseado. Podemos instalar diversas plataformas en nuestros diversos dominios y aquí, en la página principal, pues nos van a ir apareciendo todas nuestras instalaciones y podemos incluso hacer un backup. Aquí nos descargamos el backup y también podemos desinstalar, simplemente haciendo clic en la X, el software.